Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa ICOA. En esta oportunidad les voy a enseñar a cómo podar sus plantas medicinales y preparar una infusión en sus casas. ¡Comenzamos! El uso de las plantas medicinales en nuestro país remonta desde nuestros antepasados. A los conocimientos de los guaraníes se sumaron las actividades de los sacerdotes que llegaron con la colonización española. El cultivo de estas variedades medicinales que tenemos que son salvia, cedrón paraguay y boldo se pueden realizar en macetas con profundidades desde 20 centímetros. Es muy importante el riego adecuado preferentemente por la mañana y por la siesta. Es muy importante las horas de sol, preferentemente deberían de ser el sol de mañana de 3 a 4 horas como mínimo. Por otro lado tenemos este esquinero que tiene variedades aromáticas, orégano, albahaca, menta y perejil. Estas variedades no necesitan mucha profundidad a excepción de la albahaca y el orégano que sí también deberían tener una profundidad de 15 a 20 centímetros. Todos podemos tener estas variedades, este tipo de macetas en nuestras casas. No necesitamos mucho espacio para tenerlas y disfrutar de todos los beneficios que nos puedan aportar. Es muy importante la poda correcta para el crecimiento adecuado de todas las variedades que tenemos aquí. Por ejemplo, en cuanto al perejil deberíamos de arrancar hoja por hoja de esta manera y preferentemente dejarlos en una servilleta o en un paño para que no hace falta que tenga mucha temperatura y luego de una semana a 10 días la vamos a tener de esta manera. Como ven, las hojas de perejil están secas y se pueden almacenar de forma correcta en frascos de vidrio, bolsas de plástico o de cartón. Y así las vamos a poder tener durante hasta dos años. Ahora les invito a preparar conmigo una infusión que es una de las tantas maneras que tenemos de consumir y aprovechar los beneficios de estas variedades medicinales que tenemos aquí. Primero, lo más importante es la poda adecuada. La salvia, en este caso, vamos a utilizar tanto las hojas como las flores. Entonces sacamos para una infusión de una taza, sacaríamos dos hojas, ya que vamos a hacer una mezcla de las variedades. Entonces con dos hojas ya son suficientes y dos flores. Esto la separamos y colocamos en un colador, de esta manera. Luego tenemos el cedrón paraguay, que también usaríamos dos hojas. Y el boldo, que también con dos hojas o tres hojas pequeñas ya sería suficiente. Para que tenga un sabor un poco más agradable y un aroma más fresco, les recomiendo utilizar tres hojitas de menta, que le queda y le deja un sabor muy agradable. Esta es más o menos la cantidad que se precisa para hacer una infusión de una taza de té. Pero si queremos preparar una jarra de un litro, ahí ya necesitaríamos hacer aproximadamente 20 gramos de hojas para poder obtener un litro de infusión. Estas hojas previamente lavadas deberíamos de colocar en una tetera con agua hirviendo y taparlas durante aproximadamente 10 minutos para obtener el sabor adecuado y que se puedan extraer todos los beneficios de estas variedades. En cuanto a las propiedades beneficiosas de estas variedades que tenemos aquí, encontramos que son diuréticos, antiinflamatorios y protectores hepáticos. También son altamente digestivos, entonces se recomienda consumirlas por la mañana en ayunas o bien a la noche antes de acostarse. En cuanto a la contraindicación de estas variedades, no es recomendable para embarazadas ni mujeres lactantes y tampoco para niños. Entonces, una vez que pasados los 10 minutos que dejamos reposar nuestras hojitas, pasamos a servir en una tachita. De esta manera quedaría este color. Como ven, no es muy intenso. Lo ideal siempre es consumir al natural sin utilizar azúcar ni educoherante. Sí podríamos utilizar un poquitito de stevia o una cucharadita de miel que le quedaría muy bien y también aporta otras propiedades beneficiosas fuera del organismo. Otra cosa muy importante es que debemos preparar la cantidad necesaria que vamos a consumir en el día porque estas hierbas tienden a fermentar y por lo tanto al día siguiente no tendrían las propiedades beneficiosas que estamos buscando. Central Orgánica fue una iniciativa a partir de esta cuarentena ya que yo tengo una huerta en Escobar que la producción estaba destinada únicamente para mi local de comida dentro del aeropuerto y como este estuvo cerrado, decidí utilizar estas variedades para hacer estas macetas que hacemos de material de madera, de palet, cerámica y cemento. Mucha gente se prendió a esto y estamos teniendo muchos pedidos y tenemos precios también muy accesibles para que todos puedan acceder a este beneficio. ¡Muy bien! Esto ha sido todo por esta edición del programa adecuada espero que les haya gustado y puedan preparar en sus casas estas infusiones de hierbas medicinales y aprovechen todos sus beneficios. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!